Por el amor que tú me tienes Por el cariño que te tengo Vengo a pedirte que escapemos De la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene A tu mandato yo me atengo Porque ya es justo que pensemos En tu amor y mi amor Perdámonos por la ruta más lejana de este mundo Perdámonos y vivamos nuestro amor Que es tan profundo Que no nos acosen Que no nos molesten Que nos den por muertos Perdámonos Donde nadie nos encuentre nunca, nunca Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir nuestro amor Chiquitita mía Vámonos lejos, lejos Verdad de Dios Echa, lecha Perdámonos Por la ruta más lejana de este mundo Perdámonos Y vivamos nuestro amor Y vivamos nuestro amor Que es tan profundo Que no nos acosen Que no nos molesten Que nos den por muertos Perdámonos Donde nadie nos encuentre nunca, nunca Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir nuestro amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.